Está mejor el señor Lozano, que se está convocando a que voten en contra mía, que los otros están demasiado calculadores, selectivos. Me conviene la democracia, pero en estas condiciones. Si no voy a ganar, no hay democracia. Hay conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación, que ese es el fondo.